Gracias, Antonia. Antonia, puede retirarte. No se levante usted, se lo ruego. Tome asiento. Me han avisado de su regreso. Según me han contado, se está usted recuperando con bastante prontitud, ¿es cierto? La herida no ofrece peligro. Pero tendré que pasar unos días con Veneciente. Es la mejor noticia que podía darme. También es bueno que usted esté aquí para contarlo. No sabe cómo le agradezco que me haya salvado la vida. Sé que las cosas ya no van a volver a ser como antes, pero... Tiene usted muchos y graves asuntos que echarme en cara. ¿He dicho yo algo? No. Y eso le honra. Pero no me extrañaría que me censurara usted. Ha sido un cúmulo de mala fortuna. Primero su esposa pierde la criatura por un capricho de ti y después yo... Le disparo. No le reprocharía que dejara usted de tratarnos. Don Ramón, no se atormenta usted. Si hubiera algo que yo pudiera hacer por usted para compensarle. Puede hacer algo para compensarme. Y solo está en su mano. Levante la cabeza de una vez por todas. Tiene tres hijos. Y son tres buenas razones para hacerlo. Y tiene una nuera. Que es Canela en rama. Canela poco refinada, pero canela. En nombre de mis tres hijos. Y de mi nuera. Le vuelvo a dar a usted las gracias por salvarme la vida. Don Ramón. No tiene que agradecerme nada que cualquiera hubiera hecho conocerle. Mi esposa adoraba a Trini. No piense más en lo que pasó. A partir de ahora. Le debo a usted todo lo bueno que pueda pasarme en mi vida. Y dale. Que no me debe nada. Rehaga su vida. Y levante la cabeza. Y esa será mi mejor recompensa. Y la misma. Y la misma. Y la misma. Y. CC por Antarctica Films Argentina